Bienvenidos amiguitos amiguitos y estamos en Sognática Blue Zero y hoy os traigo un vídeo muy interesante El juego acaba de ser actualizado con nuevas conversaciones y nuevas cosas de la historia Hoy vamos a ver tres conversaciones, no sin antes deciros un detalle que ha aparecido en el juego y que me ha resultado muy chulo Y es que cuando nos asusta por primera vez Marguerite con el Prawn, ella salta de la isla Pues bien, ahora cuando salta de la isla, la PDA traza un recorrido y nos muestra la última ubicación de Marguerite cuando salta con el Prawn Entonces ahora el jugador solo tiene que ir hasta esa marca y buscar en el alrededor Que justamente al lado hay una cueva que si la bajas llegas hasta la base de Marguerite Y eso está bien porque quiere decir que ya están hilando lo que viene siendo la historia y eso es muy importante Y las conversaciones que vamos a ver hoy son entre Marguerite y Sam Obviamente es una conversación muy importante porque están tramando algo Veremos la conversación entre Parvance y Sam y un informe muy, pero que muy importante de Alexis, ¿vale? Y os explicaré por qué, también os diré que personajes son, así que no os preocupéis La primera conversación que vamos a ver es entre Marguerite y Sam Porque están hablando de un plan para destruir, bueno, para destruir no Para sellar la cueva de Froze en Leviathan y para destruir la base Omega Primero Marguerite dice, ¿ese es tu plan? Y dice Sam, ¿no crees que funcione? Y Marguerite dice, lo estás pensando demasiado pequeño Como si tal vez, si eres lo suficientemente educada para destruir las bacterias Vendrán y lo verán a tu manera Pero ¿crees en ti mismo o no? Tengo que deciros que esta última frase que acabo de leer Son frases hechas y no las acabo de traducir bien, ¿vale? Así que disculpadme Y Sam dice, eso creo Y Marguerite dice, ¿eso crees? Venga, ¿es una amenaza o no? Y Sam dice, lo es Y Marguerite dice, ¿hay que solucionarlo o no? Y dice Sam, sí Y Marguerite dice, entonces, ¿quién tiene la razón en esto? Y Sam dice, yo Y dice Marguerite, dilo en serio Y dice Sam, lo soy Y Marguerite dice, dije como si lo dijeras No como si estuvieras testificando ante la Corte Internacional Por tonterías manipuladas transgubernamentales Entonces Sam dice, lo soy Pero gritando Y Marguerite dice, genial Entonces lo que tienes que hacer es sellar toda la cueva Yo tengo los materiales Lo hice para pescar Pero voló la plataforma de hielo Hasta la mitad del espacio profundo Y vaporizó todo el pescado Y Sam dice, está bien Y Marguerite dice, y tienes que ir al laboratorio también O simplemente no tiene sentido Y Marguerite dice, de hecho, ¿sabes qué? Déjame encargarme de eso, será divertido Básicamente, Marguerite por algún motivo Tiene un componente químico hiper chungo Que lo que hace es vaporizar todo lo que hay en metros O sea, 10 metros o un kilómetro ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que, si os fijáis Hay al lado de Lillipada Islands Donde están los glaciares Esa forma del hielo era muy extraña Nosotros decíamos, bueno, son trozos de hielo flotando Y ya está Pero ¿y si es la zona donde Marguerite sin querer Utilizó eso para pescar? Y se cargó todo ese bioma Si os acordáis, toda esa zona La parte del fondo está sin animales Sin plantas, sin nada Simplemente ahora hay animales Pero porque se han movido de un sitio a otro Pero es que toda aquella zona es como un desierto bajo el agua Entonces es bastante chungo Es bastante chunga esa arma biológica O química o lo que sea que tenga Marguerite Que puede hacer eso Destruir todo en kilómetros Y otra cosa muy importante de esta conversación Obviamente Es que Marguerite dice También hay que atacar al laboratorio Y después dice De hecho, ¿sabes qué? Me encargaré de eso Entonces se han repartido un poco las tareas Sam se va a encargar de la cueva De Froncel de Vallazán Y Marguerite se va a encargar de la base Omega Y ahora vamos a ver cómo lo hace Marguerite Para destruir la base Omega Porque es bastante interesante Y para ello necesitamos el reporte o el informe de Alexis Alexis es un personaje que es, por así decirlo La supervisora de las bases y todo lo de Alterra de ese sector Por así decirlo, ¿vale? Es la que va por las zonas Va investigando Va apuntando las cosas Que después ese informe lo envía a Alterra, ¿vale? Por así decirlo es eso La encargada de supervisar Pero no es la manager La manager es Zeta Zeta Landon Por si alguien no lo sabía Vale, Alexis dice Notas de la investigación El laboratorio Omega fue destruido por primera vez Por un fuerte impacto Quizá por un Seatrack modificado con algún tipo de implemento Luego se libró una carga explosiva localizada Y se detonó a distancia El equipo del laboratorio se dañó hasta el punto de no funcionar Y todos los especímenes vivos fueron destruidos Ningún personal resultó herido Se han recolectado muestras para analizar Y determinar si escapó alguna bacteria Sin embargo, es poco probable El calor de la carga debería haber hervido Todo dentro de un radio de 10 metros Entonces, lo que quiero explicar de este informe Es que Margui lo que ha hecho es Primero robar un Seatrack de Alterra ¿Vale? De alguna de las tantas bases que hay en el sector cero Le ha colocado las cargas explosivas Y por eso en la parte de arriba de la base Omega Vemos un agujero Porque resulta que la carga explosiva No la tiró en cualquier sitio No, no, no Estaba súper calculado Para que caiga encima del reactor nuclear Entonces, ¿qué pasa? Que aunque la carga fuera pequeña El contacto de la carga esa que vaporiza todo Más la reacción nuclear Lo que hizo es hacer estallar Todo lo que había dentro del laboratorio Y todo en un radio de 10 metros Lo bueno es que no afectó tanto al bioma ¿Por qué? Porque la base Omega está metida dentro de una montaña Y la montaña lo que hizo es retener esa explosión Y de esa forma no se expandió a todo lo que es el bioma Entonces sí que mató peces y todo Pero solo lo que había dentro de la montaña No pudo salir de ahí Entonces, esto es la parte de Margui ¿Pero qué pasó con Sam? Es decir, ¿consiguió sellar la cueva? ¿No lo consiguió? Pues resulta que cuando entra a la cueva Ya sabéis que está la zona de seguridad Justo a la entrada que está Parvans Y luego tiene que recorrer todo un túnel Hasta llegar a lo que viene siendo Donde está el Frosty Leviathan básicamente Y esta conversación sucede justo Antes de entrar a la cueva de Frosty Leviathan Ya sabéis, la entrada donde está todo derrumbado Entonces aquí Parvans dice Hola, ¿hay alguien ahí? Y dice Sam Oh no Y Parvans dice Samantha, ¿eres tú? Y dice Sam Ah sí Te dije que estaba investigando Risa nerviosa No te preocupes por mí Me voy Y Parvans dice No puedes seguir haciendo esto Tenemos protocolos Y Sam dice Parvans, retrocede No te acerques más Y Parvans dice ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer? Y Sam dice Parvans, lo digo en serio Detente Perdón aquí He traducido mal Detente Y yo Salen dos guiones Y luego Sam grita Y Parvans grita Obviamente aquí Sam estaba muy nerviosa Es decir Ya lo pone arriba Risa nerviosa Cuando está hablando con Parvans Básicamente aquí Se puso tan nerviosa Seguramente O dos cosas O se puso nerviosa Y se le cayó El químico ese de Margita del suelo Provocando que tanto Parvans, Sam Y parte de la cueva Todo se viniera abajo O Sam literalmente Cuando dice Yo Entonces lo usa a posta Y entonces Destruye todo A ver Según el informe De defunción Que llega a la PDA De Robin Ponía que era Negligencia de Sam Y en Pues sí Es verdad Fue negligencia de Sam Por hacer ese acto De intentar sellar la cueva Que al final No lo consiguió ¿No? Lo que aún no se ha especificado Es por qué Los miembros de Alterra Se fueron todos Solo está Margrit Entonces es algo Que aún nos queda pendiente Y que aún no han añadido Ninguna PDA Y otra cosa Que no han añadido aún Es cómo se conocieron Margrit y Sam Eso supongo que Más adelante Lo explicarán Y esto sería todo Por el vídeo de hoy Sé que ha sido Bastante corto el vídeo Pero la verdad Es que es algo muy importante De saber Cómo se hizo Los dos ataques Tanto el de la base Omega Como el de Frozen Y lo vamos a dejar por aquí Agradezco a los que compartís El vídeo Que ayuda muchísimo Espero que muchos más De vosotros Compartáis los vídeos Para dar a conocer el canal Y como siempre digo Suscribiros Y haz de la campanita Para que te notifique El 50% de los vídeos Y ojo En las tarjetas En la descripción Y justo aquí Tienes el enlace De la lista de producción De Subnautico Glucero Updates Y la guía Y nos vemos En el siguiente vídeo Deo ¡Gracias!